Como parte de un nuevo frente investigativo contra las redes que direccionan la contratación pública, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a dos personas que harían parte de un entramado de corrupción que intervino ilícitamente en procesos contractuales en el Tolima, Quindío y Valle del Cauca entre noviembre del año 2020 y 2022. Se trata de Caterine Rivera Bohor, que es integrante de la unidad de trabajo legislativo de un senador y el contratista Anderson González González, a quienes una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos. De acuerdo a la investigación, la señora Rivera Bohorquez, como posible enlace de un senador, se comunicó con funcionarios del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y de Proyecta Quindío para direccionar los lineamientos de designación en 15 contratos de obra e interventoría, 11 de los cuales habrían sido adjudicados de forma directa e irregular a González González y algunas de las empresas en las que tenía participación. El contratista presuntamente recibió anticipadamente información privilegiada sobre las licitaciones y ajustó sus propuestas para ser el ganador. A cambio, al parecer, acordó el pago de mil millones de pesos.